Minas de pasión ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Espero que todos se encuentren súper súper bien ¿Cómo vieron el avance del capítulo de mañana? Porque ya está totalmente disponible ¿Qué creen? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí aprovecho para decirles Que ya veremos un antes y un después De este personaje de Emilia De nuestra protagonista Aquí veremos el antes y el después Porque va a tener un cambio radical Ahora va a venir más fuerte que nunca Una vez que supere todo lo que ha Pues prácticamente lo que ha perdido Lo que ha sufrido Ya vendrá más fuerte que nunca ¿Ustedes qué creen que es lo que pase? ¿Creen que como se ha visto en los avances Emilia va a venir con toda? ¿Se va a volver una persona más fría? Algo similar como a Roberta Es lo que decían los avances Desde un principio de la telenovela Así que ya veremos qué es lo que pasa Porque ella planea recuperar a su hijo Y no solo eso No se va a tener hasta ahí Ella va a parar hasta que acabe Con cada una de las personas Que le hicieron daño Así que Roberta La patrona Prepárate Porque lo que se viene Es fuego